¿Qué utilizan los familiares? ¿Qué utilizan este joven? Que se entreguen para evitar consecuencias, ya que andan una cuanta patrulla detrás de él. Fue el tipo que me hizo el asalto allá, al lado de donde estuvías. Ahora le cayó a ver a una hija mía. Entonces ahora le cae a la familia entera que estaban ahí y iban a poner la pereza. Ok, ok. ¿Qué utilizabas? ¿Eh? Pero a que... Ese todo el mundo lo conoce, porque la Policía Nacional lo conoce y ha estado varias veces preso por atraco y todo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ya. Esto cuando populiza enero, ¡Ahora se tiene que entrar ahí! ¡Por favor!